El Instituto de Formación Docente 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 De manera que datos no hay muchos muy cotidianamente cuando enfrentamos situaciones a veces problemáticas, muchas veces también gratas. Y encontré por ayer un cascón, un texto, que aquí tengo, que en ocasión de uno de los últimos cumpleaños que cumplió, vaya redundancia, Raquel, porque después empezó a descumplir, porque cada vez era más joven y más dinámica, y que se festejó como Dios manda en algún lugar de Villa Mercedes, le escribió otra compañera, Ana Inés Ferraresi. El texto que tiene pretensiones de poema comienza con una advertencia, ¿tengo dos minutos para leerlo? Sí. Muchas veces. Empieza con una especie de advertencia, luego va mutando hacia una descripción, y finalmente en una anécdota sencilla, pero que la pinta de cuerpo entero. Yo no sé, Raquel, si te acordás de esto, ¿te acordás? No se asusten los de letras, por la poesía terrible ni tampoco los de música, por esta rima asonante. La pretensión de estos versos no justifica el error de la falacia poética, pero ni la rima ni la métrica pueden más que la emoción que tenemos en ocasión de comentar esta fiesta, con las herramientas del caso, que son pocas, amigazo, cuando sólo con pincel, bastidores y papel es desde donde uno versea. En el centro del país, del instituto precisamente, vemos juntada a la gente con un objetivo idéntico, la parrilla, punto céntrico, comida y rostro feliz. Pero, ¿qué venimos a hacer más allá del asadito, vino y torpa y pastelito? La multitud predispuesta hoy tiene motivo de fiesta, para Raquel alabar. Un cumpleaños, ¿algo más? Que hable la homenajeada, quien muy cándida y bronceada se ha venido de otra fiesta con sol y gente modesta, igualita a la de acá. Raquel Jiménez labura noche y día como un buey, con su ánimo y su ley, dando su punto de vista a técnicos, maestros y artistas que docentes quieren ser. Al aula los manda siempre, como quien no quiera la cosa, sin licencia, vaporosa, ni disculpas y temor a revisar el error y disfrutar de los logros en situación temblorosa. Raquel, torbellino parlante, presencia siempre pregnante en los pasillos puntanos, sin peritos en la lengua, con taquitos anunciantes de su avance, bien temprano, miércoles, lunes, martes. Opinador imparable, también donde no la llama. Todo lo dice, proclama y hasta veces se disculpa cuando ve que metió la pata en una seria disputa. Igual nosotros la queremos, con sus dietas y sus tortas. Combinaciones de prendas que por momentos porta, sorprendiendo a la gelada que siempre la mira absorta. Zapatitos siempre en punta, cuando no con chancletazos. El director asorado también se los opinó, y como no se resistió, se lanzó con piropeos. Estos versaban, sinceros, sobre un dicho popular que sentencia que al mirar la punta de los zapatos de la pretendida mujer, uno ya puede saber cómo es su desenvolvimiento en ese preciso momento de condiciones privadas que no hace falta nombrar. Ni merda, ni perezosa, la profe dio su mandato, lo mandó a lavar los platos, profiriendo su dictamen. La punta de los zapatos no indica la castidad, más bien todo lo contrario. Bajamos todas las miradas hacia nuestros pobres pies, redondos y cuadraditos, allá abajo, pobrecitos, envidiándolos de Raquel. Esta anécdota sencilla, no es por ello irrelevante, nos pinta de cuerpo entero a una mujer apasionante. Aplausos Le seguimos con este fuerte aplauso, entonces, a Raquel Jiménez, ex docente de esa casa de estudios. Ella estuvo a cargo de la materia didáctica de las artes visuales y practicador hasta el año 2008. Bienvenida. Aplausos No más juntas, decías. Bueno, muchísimas gracias Raquel por estar aquí presente. Para la gente que tal vez no está al tanto, ella vino de Buenos Aires, se va a quedar aquí una semanita porque, como bien decía Pablo, también va a dictar un módulo del postítulo que ha empezado el lunes pasado. Así que, bueno, le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí presente en este ciclo de entrevistas. Bueno, ¿cuándo y cómo surgió la decisión de estudiar una carrera docente? No. No surgió. No empecé por la docencia. Muchos lo saben. En realidad, empecé porque quería, en esa época mía, año 54, en 1954, ser docente. No, ser pintora. Me acuerdo que en algún diario del Aperiano Corredón, en Buenos Aires, había un artículo que siempre lo doy vuelta, donde decía que era lo único que quería hacer. Pintar. Entré en la escuela, me encontré que no era lo que yo quería. Me encontré que me pusieron a pajaritos en vez llamados para que los dibujaran tal cual eran. Yesos que tenían historias de haber sido sacados, copias, cálicos, de templos griegos, de algunos templos de distintas, que de distintos credos. Y me ponía con el tablero la carbonilla y el lápiz y la verdad no me cerraba. Al siguiente año, creo que tenía 15, decidimos en las tres escuelas de arte hacer tomar la escuela. Yo fui parte de las que tiré los yesos y los pajaritos. No volaban ya, lamentables. Y mis grandes compañeros míos, hoy consagrados como Julio Les Parc, el otro día estaba viendo uno que falleció en Estados Unidos, que ahora no me acuerdo el nombre, eran parte de esa historia. Eran los grandes, los que tenían 23, 21 años. Yo solo tenía 15. Entonces cuando venía la policía, yo quería subirme para que me llevara presa. Y me decían, usted no, porque es menor. Lleve cigarrillo si quiere. Así que así fue. Y en realidad, cuando me di cuenta cuál era mi imagen, porque no la había podido poner afuera, porque en realidad era una enseñanza totalmente opuesta a la que yo buscaba. Lo sabía, pero quería otra cosa. Lo tenía. Me asusté. Y ahí vino la dictadura y vinieron una serie de situaciones en la vida, en la historia de nuestro país, que me hizo como relegarme porque mi pintura era la denuncia social. Así que opté por proteger a mis críos y trabajé a full en buscar, creo que todavía no lo logré, porque cada vez los acontecimientos también se van modificando, en encontrar alguno de los tantos caminos que hay para poder vivir y conocer de otra manera este mundo y representarlo también. Bueno, pero has trabajado mucho tiempo en la docencia, de todas maneras. Sí, 43 años. Claro. ¿Cuál es lo que más te gusta de esta profesión? El estar con otros, creo que es lo más, lo más maravilloso. Con esos otros que son un mundo diferente. Y que de lo cual hay un... Es muy tellado esto que digo, pero quiero significarlo con signos casi de admiración en esa diferencia que hay en ese con el que uno se encuentra. Te han capacitado y han dado clases también en el extranjero. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue una aventura como tantas. Después de la dictadura yo trabajé, cosa que muchas veces en mi currículum no está, pero no porque no lo tenga registrado, al contrario, en Derechos Humanos, en el movimiento ecuménico. Y con un grupo hicimos el desafío de trabajar con los gremios docentes en plena dictadura. Fue una experiencia de las que no me olvidaré nunca porque en realidad yo ponía que las representaciones fueran a través del lenguaje visual. Y de golpe los maestros modelaban y ponían rejas delante de la escuela. Y decían, porque nosotros vivimos en libertad. Y las interpretaciones y los registros en alguna publicación, un colega mío que hoy ya es filósofo, Daniel López, siguió con toda esta historia. Hicimos muchas publicaciones. A mí con otros colegas de comunicación nos tocaba la zona, digamos, de chaqueña. O sea que viajábamos a Chaco, a Formosa. Yo me iba, despedía a mis hijitos y, bueno, por suerte me olvidó y se encontraba. Pero no fue. Fue gratificante porque ahí había mucho, eso fue 75, 76. Había muchas ganas de entender, ¿no? De entender lo que pasaba. Eso fue acá en Argentina. Sí, sí, sí. Y también estuviste capacitando. Por eso me fui de, me fui porque en realidad lo de, lo vinculo ahora, está bueno que me ayudás, se nota que los 70 suenan. En realidad fue un nexo de ir a llevar los derechos humanos a España. Y con un colega fuimos invitados a la Escuela de Verano de Madrid, así que hicimos dos cursos. Uno, la creatividad está en lo cotidiano, como para desmistificar esta cosa que la creatividad es para los elegidos, y el otro que tenía que ver con la temática de los derechos humanos. Y esto fue significativo por la repercusión y por lo que los españoles, a través de los medios, pensaban de lo que éramos nosotros, indios con pluma. Hace un momento hacías mención a los relatos que había, que un colega tuyo había continuado, y vos me comentabas hoy en la mañana que estuviste en este periodo después de la jubilación, realizando algunos relatos, y actualmente estás también escribiendo algo. Estoy en este periodo. ¿En qué consiste lo que estás escribiendo actualmente? En realidad, creo que después vino la confirmación con ustedes, porque cuando me fui de aquí, tuve, y mi cuerpo dijo, pare, que es bueno saber que uno, todo no puede, y lo malo es cuando eso viene como con la inmovilidad, con la imposibilidad de poder uno mismo ser el que se está como cuidando, no podía ni lavarme la cabeza, tenía que pedir ayuda para todos. Lo superé, y en realidad creo que vi lo que, recuperé lo que era el tiempo, el tiempo, el tiempo, no quiero decir libre, porque eso es un invento yanqui, ese tiempo que uno tiene para uno, que es tan valioso, de mirar las plantas, que lo hacía, pero no me podía destanar, porque la vida era venir acá a partir del 2001, el domingo, que uno de mis hijos todavía bromea, me dice, va, es domingo, te tenés que ir, perdés el micro, porque era esta la situación real que vivía, y que se ve que lo transmitía también. Y después el tema de volver, descansar el jueves, y coordinar un trabajo en Buenos Aires, en los peores barrios de la ciudad, o sea, en Ciudad Oculta, donde se produce el Paco, en donde después se hace todo el proceso, que es la Villa Zabaleta, en la 1141, donde trabajábamos con chicos de 3 a 6 años, se llaman, hoy siguen funcionando, centros infantiles, donde los cuatro docentes que estaban a cargo de los chicos eran de arte, de música, de literatura, que es un arte fundamental, aunque no lo quisieron poner, como artística, de visuales y de trabajo corporal. ¿Hasta el viernes? No, trabajaba el viernes y el sábado. Viernes y sábado. O sea que después me volví el domingo, con lo cual me excedí de revoluciones. Durante 8 años, recordemos. Sí, mucho, fue demasiado. Bien, y en ese momento entonces, después de eso, aprendiste a disfrutar tu tiempo libre. Aparte de las plantas, ¿en qué otra cosa volgabas tu tiempo libre? Dibujas pintándose. Sí, porque además para salir de lo que estaba, tuve una psicóloga gestática que justamente tengo una carpeta donde está todo el registro a través de... Y entonces, recuperando, ¿por qué quiero escribir? Porque me parece que esas cosas no pueden quedar guardadas, que a alguno le pueden servir. Entonces, como no puedo estar mucho en la compu, me agoto bastante la vista. Me encontré con una amiga, gran amiga, de letras, y también ha sido docente de visuales. Y bueno, vamos a hacer un relato. Y ella está escribiendo la compu. ¿Relato de tu vida? Hoy como, no tengo el formato, pero es como no dejar... Alguna vez un estudiante, que no sé si hoy está acá, que valoro mucho, que César Facio, en realidad me preguntó, cuando estaban aquí los estudiantes armando un centro de estudiantes, y fue tan difícil, y me decía, en mi época, cómo era. Y en realidad me hizo recuperar mi historia. Yo calculo que cerca de... Yo nací en el 40, así que en el 48, mis viejos eran radicales. Y nos vestían con la ropita que teníamos a mí y a mi hermana, y íbamos a los actos, época B, peronismo, radicalismo. Yo siempre tengo la presencia de tener la policía a caballo atrás mío. Esa presencia que, por un lado, era el lugar de protección, porque es donde mi viejo nos ponía, pero donde sentía que, como voy a decir una colega, tenía que, realmente, como sujeto, como parte de una sociedad, de un grupo, yo tenía para que ser partícipe de eso, ¿sí? Y creo que toda esta decisión de a los 14, romper o ser delegada, siempre me puse entre los laicos y los libres, con los laicos, entre los reformistas y los humanistas, porque siempre hubo estas, digamos, como lugares donde son antagónicos, ¿no? Con los reformistas. La y libre eran las marcas. No faltar a esos lugares que me parece que hacen a que un sujeto siempre se juega desde un lugar y hace política, ¿sí? Y creo que mi militancia, digamos, después de una época de la historia argentina, la puse en la educación, en poder trabajar desde esto, que es el potencial que uno tiene desde ese lugar que ocupa, en la tarea en la que está, que no hay desperdicio. Por eso que para mí el lunes es un lugar, el próximo lunes es un lugar significativo en este sentido, porque me parece que nosotros acá hemos trabajado muchísimo desde una mirada, de una formación que no incluya a este todo que es el sujeto, ¿no? ¿Y qué te significa vos, aparte de volver a esta casa de estudios, a dictar, a estar en un aula, a estar frente a alumnos, con los alumnos? Y primero me asusté. No es fácil. Porque lo que tengo que hacer es lo que aprendí en mis últimos años. Por ejemplo, como yo me comunicaba con la imagen visual, me costaba mucho escribir. Y a partir de los 40 años empecé a escribir. Creo que le pongo fecha porque le sirve a los jóvenes a veces, y a las no tan jóvenes, que hay algo que uno no tiene y que lo puede desplegar, ¿no? Y que es maravilloso cuando uno lo logra. Y eso me sirvió para estar en el... En 1994 me convocaron a nivel nacional para trabajar en los EBC. Y era fundamental, porque como coordinadora de un área, si no escribía era un poco difícil que pudiera llevar adelante esto, ¿no? Entonces, hasta la computadora fue también un desafío. Así como estuve, también eso. Creo que si uno mira o cuando hay veces releo o reviso todo lo que... por donde anduve, creo que eso tiene que ver con decisión. Con mi amiga Marisol le he hablado mucho de la decisión. En muchas épocas. En los otros años que estuve acá. Porque en realidad es lo que nos permite ser. En el sentido de, si nosotros seguimos en un... Lo pongo en un ejemplo, en una institución que es donde nos movemos y no funcionamos en esa institución, no hay un desgaste. Así yo me desgasté a nivel nacional. Me desgasté y el desgaste mayor de esto, tuvo que ver con la contradicción entre lo que decían las políticas y lo que se hacía. Entonces, yo me mantuve cuatro años hasta que la palabra de todo el país, porque había que recorrer todo el país para ver lo que todo el país decía. El documento que salió de Artística fue un documento que tiene miles de errores, fue un mamarracho, pero significó que el teatro estuviera, aunque después no se cumplió, que el precio corporal que su mamarracho, porque no era una disciplina, sino que era una técnica de la danza, pero aparecieron todas las discusiones, las problemáticas, más que uno, que yo no podía creer que existían. Le comentaba a un colega, hacer de música en música, los divos, los divos que querían que fuera su propuesta y no la del otro. Bueno, fue denso el que la literatura estuviera dentro de lo artístico, como independientemente que estuviera la lengua. Bueno, fueron discusiones coordinadas por alguien valiosísima, como Cecilia Braslowski, que lamentablemente murió hace muy poco, que llevó adelante un proyecto dificilísimo, que participó en esta provincia con un equipo de colegas y armaron el proyecto que son esos institutos en la época de Adolfo Rodríguez Sá. y en realidad con una lamentable estrechez al final de no poder darse cuenta que lo que valía era la palabra de la gente. Y entonces cuando aquí se empezaron a destruir, poniendo no la educación, no lo que es ese proyecto, sino lo económico, que era lo que querían recortar, yo dije, se acabó. Se acabó. Y eso es un poquito lo que querés retomar, porque hoy me comentabas que en la clase que tenés que dar justamente ibas a hablarle a los chicos sobre educación. Sí, pero además de lo que voy a poner, así el peso o la direccionalidad, es que tenemos que trabajar. lo que es propio de la disciplina, y esto quizás hay muchos colegas que dirán, bueno, estamos de acuerdo o no, si la disciplina hay que trabajarla, los conocimientos los tienen que, hay que transmitirlos, hay, acá sobre todo hay gente muy valiosa, con mucho trabajo hecho, pero también hay que darle lugar a lo que pasa con ese, con lo que sería la grupalidad, con lo que es, que son esos que están ahí aprendiendo. Es de la única manera que podemos, creo, o una de las tantas, como psicólogo, que no es la única, sino una de las tantas, formas en las cuales uno recupera esto que se pierde, o esto que está, bueno, yo vengo de la ciudad, y la ciudad es muy de la ciudad de Buenos Aires, y la discriminación, porque esto es una ciudad también, la discriminación, esta cosa de, vos sos boliviano, está todos los días, en la 11.41, yo trabajaba con familias peruanas, admirable, el trato con sus hijos, entonces, no podemos decir que todos son iguales, entonces tenemos que trabajar, porque nosotros, en los grupos, aparece, aparece y está la gente, el discriminar, está latente, el no ser solidario, en la carencia de algunos valores, me decías hoy, tal cual, entonces, esto, yo digo, se aprende, sí, se aprende, con algo que es fundamental, que es, escuchando, y por supuesto, viendo, o sea, son, las cuestiones que nos, este desarrollo, esta, esta, esta percepción, que tenemos que, cada vez más, tener, presente, por supuesto, que hay muchísima biografía, para trabajar sobre esto, y yo creo que hay que apuntar, a todo, a todos los aspectos, pero este, este es fundamental, porque no es trabajar, encerrado en el aula, es trabajar, también, entre eso, eso que está pasando, y la institución, y tratar de, modificar, restos, de fachismo, que todavía nos quedan, en las instituciones. Vamos un poquito más, a tu vida, a tus gustos, si tuvieras que recomendar un libro, ¿cuál sería? Uy, qué, qué lugar que me pones, eh, mirá, no tengo, ¿mí? No, cuando cumplí los 65 años, en realidad dije, basta de libros de pedagogía, voy a leer, literatura, latinoamericana, y, bueno, leo, restrepo, leo, los chilenos, digo, en este momento, no tengo, pero, es como, como, que no me puedo dormir, si no leo, eh, y no, y tampoco puedo, vivir, si no escucho música, o sea, me parece que son los, las cuestiones, que hacen a mi vida. ¿Y qué tipo de música te gusta escuchar? Eh, bastante amplio, Dios mío, me gusta, porque me ayuda en la etapa de mi vida, muchísimo, la música clásica, cuando estuve, son como dos meses y pico, en el 2009, 2008, como tenía que estar en cama, me recomendaron, la, me recomendó la psicóloga que escuchara Mozart, porque era un componente para ayudar, a salir de la que estaba, eh, no, no, es como que soy de probar, soy, creo que hay un, hay un, tan niño que es el bucear, ¿no? Me gusta, ahora que viajo mucho, más que antes, va, que viajo, más por placer, por trabajo, porque antes viajé por trabajo, o por cursos, o por congresos, digo, me parece que eso me da, me ayuda mucho. Y te pongo en un dilema, si te pregunto, ¿cuál es el cuadro que más te gusta? ¿Él? El cuadro. El cuadro que más me gusta, y tengo varios, me gustan los dibujos de Monet, me gusta, el guernica de Picasso, me gustan los murales de Rivera, digamos, esto es bastante, me, me identifico con esto, y me gusta la pies, que es un delirio de la, de todo lo que es lo postmoderno, eh, que juega con la materia, y que juega con los pedazos de, de telas, y artilleras, y por ahí, con colores como el negro, con el blanco, como contrastes, eh, y me gustan las estructuras, el año pasado, en, hay una afirmación en Barcelona, donde tienen arriba, un delirio de alambres, en realidad son sillas, sillas así en el espacio, eh, en un, en un, en un lugar que está como, como más bajo, entre medio de los edificios, altos, que impacta, porque uno, va entrando, a pesar que lo mira así, ¿no? Eh, en esos espacios, que no sabes a dónde te llevan, pero, es muy interesante, y no quiero dejar de decirte, que me gustan todas esas cosas, pero además, ¿sabéis qué me gusta? Hacer pan, hacer pan, me gusta mucho cocinar, y donde voy, compro, eh, compro especias, y, y, de aquí, para plantar, disfruto mucho de la cocina. Hoy, te preguntaba, vos me comentabas de Buenos Aires, de esta vorágine, de que mucha gente, y yo te preguntaba, que, justamente, ¿por qué no se te había ocurrido, la idea de, vivir a un lugar más tranquilo, fuera de Buenos Aires, y me decías que no? No, no, yo quiero traer una anécdota acá, porque son de las anécdotas que ustedes no saben, cuando yo gané el concurso, estaba ansiosa, porque yo en el, en el 99, renunciación, no, en el 98, soy de las que no voy a golpear la puerta a pedir trabajo, pero tenía que resolver situaciones inclusive de sostén, y, estuve un año trabajando, creo que fue el 98, el 99, en, en la ciudad de Buenos Aires, para la transformación de los institutos, se acabó el contrato, y que hice, recuperé la escuela, la escuela primaria, que era mi cargo, así que, llegué a una escuela, y la directora que me conocía, me dijo, ¿para qué tenés? Así me trató, una gorda, maldita, y digo, ¿cómo para qué? ¿qué viene? Entonces me dice, y con ese buzo colgado y atado, yo estuve un año, me dice, para que los alumnos se saquen el buzo y atado, colgado en la espalda, un año para eso, conmigo, olvídalo, porque el buzo, a mí me encanta llevarlo así, bueno, así fue la relación con la directora en la escuela de Boedo, y fue difícil, al principio, porque mi cuerpo, yo tenía 60 años, toda la escuela primaria, del primero, del séptimo, y le dije a la directora, ¿vos querés que acá pase algo? Comprar silla, y vamos, y dame un lugar, aunque sea la cocina. y trabajamos con todos los chicos, fue una experiencia excelente, y ahí fue donde me cruzo, con alguien que me dijo que había un concurso, acá, y acá, ganó el concurso, ahí conozco a, no sabía que iban a ser mis colegas, el año pasado, cuando me cumplí 70, analí, con una hermosa fiesta que me hizo durante una semana, me recordó que yo le había ayudado, yo le había ayudado a usar la computadora, cuando tomaron el examen, y en realidad, pasaba el tiempo, y no me llamaban, y yo llamaba acá a Villa Mercedes, hasta que un día decidida, digo, no, me tomo un avión, lo llamo al que era el rector, Alejandro Bazán, yo voy a San Luis, avión, llego, me veo en el hotel, a la mañana, viene Alejandro, se presenta, fue una entrevista, entonces me dice, mire, yo le voy a decir algo, me dice, ¿usted tiene dispuesta a quedarse? No, le digo, yo vengo acá, yo gané estas horas, voy a ir, ah, me dice, eso, los que vienen de afuera siempre se van, yo no lo dije, digo, bueno, no me dieron, a mí no me dijeron que había, esta opción era quedarme acá, yo además podía haberme quedado, porque venía, habiendo vendido mi casa, digamos, desprendiéndome de montones de cuestiones, entonces, me dice, porque, ¿y después cuánto tiempo va a venir? En una de esas, usted toma el cargo, o sea, que había toda una situación ahí, decía, yo que quería largar aquello, porque en ese momento, no quería más estar en la ciudad, y él que me decía esto, entonces ya me, me puso nerviosa, y le digo, dígame usted, señor Bazán, ¿usted sabe qué va a ser mañana? y me dice, esa cosa, de acuerdo de su postura, y me dice, entonces me dice, no, pero igual proyecto, entonces yo le digo, bueno, yo no sé si mañana voy a vivir, pero yo también, digamos, estoy comprometiéndome, y proyecto, pero hay algo que no lo puedo definir yo, y así hicimos un, un, empecé, que empezamos en Bellas Artes, y hicimos una experiencia, en ese inicio, de armar, después se fueron incorporando, nunca me olvido, Gustavo Basalo, Jorge, Gagliardi, Marisol, estaban haciendo los, las famosas cajas curriculares, después llegó Alejandra, Alejandra Agüero, Annalie, digamos, Guillermo, digamos, quiero recordar en esto, algo que me dijo el otro día, un colega de acá, que fue, eso que vivimos, el otro día vine a tomar unos vinos, con su mujer, que también fue profe, Susana Calieri, y le conté esto, que iba a pasar hoy, y me dijo, si podés recordarte, acordarte de esto, que cuando se generó esto, que tenía un fundamento, en un librito, que lo iba a traer, que debe estar acá en la biblioteca, de lo que tenían que ser estos institutos, era tocar el cielo, y yo creo que aquellos que pudimos, porque lo teníamos que leer, que saber, conectarnos con esto, para poder hacer el proyecto, y saber hacia dónde íbamos, teníamos esto que es esperanza, como dice Cobado, la esperanza no es lo mismo que la ilusión, la esperanza es aquello tangible, que como vamos viviendo, sabemos que vamos a llegar, como no sabemos, pero sí, no es algo ilusorio, algo volar, y que es imposible, y ahí nos reunimos, de a poco, todos los que fuimos, parte de este proyecto, tenemos imágenes, para Cobado, y con vos, yo terminaré esto, y entonces, él me decía, que yo coincido, pensar que esto pasó, veníamos desde cada una de las especialidades, más todos los que estaban aquí, que había gente de acá, y en realidad, ¿qué nos pasó? pudimos disfrutar de eso, un lapso, y después eso, se fue, y se fue porque no nos cuidaron, ¿sí? o sea, porque ese proyecto, con ese grupo, con esas ganas, con esa gente, se fue distorsionando, y cuando ahora me invitan, y veo, esto que está pasando, nuevamente, digo, va a ser de otra manera, porque las cosas, se pueden parecer, pero no son iguales, pero van a, va a ser. Es retomar, justamente este ciclo, el objetivo es eso, retomar, el entusiasmo, las mismas ganas, con lo que empezaron, aquellos primeros docentes, a dar plazos, de otra manera, seguro, porque no va a ser igual, hay otra recamada, seguro, seguro, fundamental. Te decía que hay imágenes, para que compartas acá, para que seamos cómodos. Bueno. Cuando vos quieras, gracias. cuando me acuerdo de Raquel, no puedo dejar de, de sonreír, Raquel, representó, desde que llegué a esta institución, un montón de cosas importantísimas, y la sonrisa, creo que un poco, las una a todas las, Raquel es un ejemplo, en muchos sentidos, de lucha, de compromiso, de trabajo, de alegría, es una persona, muy especial, yo, creo, que generé un afecto, una amistad, un afecto a, a mi vida, en estos últimos años, que, que te he conocido, que he podido disfrutar, lo que es, en decir, la pasión, por la profesión docente, por el culto, la amistad, que hemos podido, este, vivenciar, el poder, transmitirle a los alumnos, algo de lo poco, mucho que uno puede, haber aprendido, en los años de ejercicio, y sobre todo, poder disfrutar con vos, cada momento, cada experiencia, cada viaje, noches, vinos, muchos amigos, muchas risas, y también, a veces, muchas, muchas lágrimas, decirte, bueno, gracias, por ser como sos, te quiero mucho, y, has hecho mi vida, un poco mejor. por ser como sos, y, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No sé dónde se aprende eso, si hay escuela. Creo que, como dice Machado, se hace camino al andar. Me acuerdo que mi padre me decía, silenciosa es Kelly. Kelly, cuando yo era chiquita, era una marca de zapatillas. Y justamente era lo opuesto. No es que era silenciosa. Todo el tiempo, todo el tiempo cantaba y todo el tiempo hablaba. Pero, en esa época, haberme dejado, mi hermano es doctora en economía, que es lo que mi papá hubiese querido. Y yo quise hacer arte. Y mi viejo y mi vieja me escucharon. Y no entré en la verdad, porque había 70 espacios y no más. Fui un incorporado. Mis padres vivían solo con lo que cobraban de lo que trabajaban los dos, en una empresa chiquita. Hicieron este esfuerzo, que cuando algunos me preguntan, creo que eso fue, por un lado era mi disposición, pero por otro lado fue eso que me acompañó. Largos años de mi vida. Y que, cuando crecieron mis hijos y me decían, ¿vos querés que yo sea universitario? Yo les decía, hagan lo que hagan. En una de esas, torneros, electricistas, como era el padre de ellos, lo que fueran. Pero háganlo, porque les gusta, y háganlo bien. No sean chantas. Porque en realidad, cuando esto que ustedes me han hecho, alguna lágrima, soy media dura, pero soltar realmente, me han dicho, creo que tiene que ver con que cuando uno elige ese tiempo que pasa con su profesión, con su profesión, gran parte de su vida, porque le lleva gran parte del día y de su vida, lo tiene que hacer porque realmente le gusta. ¿Sí? Sentido, sentido, realmente. Yo aprendí ahora, un amigo me lo hizo hacer, esto de ponerse la mano acá y sentir que hay armonía, armonía con uno y con los otros. Y en realidad, creo que, cuando ustedes me preguntaban qué me veían, creo que estoy en el mejor momento de mi vida. Pero no, o que es la consecuencia de lo vivido. Que no fue fácil, no fue nada fácil, pero que tuvo esos pequeños, así, detellos. Algunos le dicen que felicidad, otros dicen que lo pleno, lo que a uno le satisface, y es lo que le hace sentirse bien. Los testimonios veríamos que eran profes de teatro, profes de visuales, de información general. Y a mí lo que me llamaba la atención cuando vino Raquel estos días, es que me dice, ya vengo, voy para teatro, ya vengo, voy para la escritura, ya vengo, voy para música. Se recorrió todos los voces del instituto. ¿Qué fue, cómo fue ese recorrido por los voces, ese recorrido por la institución, volverse a encontrar con tus colegas, con los profes, con los profes nuevos? Mirá, Alejandro me hizo recordar. No sé por qué yo, yo estuve, en medio de todas las funciones de mi vida, estuve de directora de intersectoriales en la época del 91, que estaba de gobierno de la ciudad, Grosso, y de secretario de Educación de Briet, de vice, Filmus, Daniel. Con el cual realmente tuve mis fuertes encontronazos y diferencias, hasta tal punto que Daniel en algún momento de su historia, ahí en esa gestión me dijo, Raquel que no hable, no quería que hablara. Yo era denunciante. No me podía callar. Y en realidad, Osvaldo me llama porque conocía a su esposa, que había hecho toda la escuela de veces antes conmigo. Y en esa era una dirección, en la época de la dictadura, había sido una gestapo, intersectoriales, entraba por todos lados. Y ahí, por supuesto, quería que esto se modificara. Y se había convertido en un comité, en algún momento, esta dirección, y lo que se hizo era una dirección, un trabajo en cuatro años excelente, que era reunir docentes para que trabajaran en las escuelas con las empresas, en todo lo que era lo que se llamaba actividades complementarias. Teníamos toda la firmación de los concursos, teníamos un centro de documentación. Bueno, era muy complejo. Y teníamos los actos, los actos, el ceremonial, y, bueno, todo esto. Estaba recordando ayer con Maxi, que ahí se hizo la experiencia, en la época de Renan, no porque Renan estuviera muy dispuesto a llevar el colon a la escuela, que fue a los barrios de la ciudad, y donde Renan se tuvo que encontrar con las familias que le decían, ¿cómo hacen nuestros hijos para ir a mi lado y con un gran apriete de tener que decir cuáles eran las causas por las cuales no entraban, o sí entraban. Posibles, ¿no? Todas estas cuestiones, esta dirección, con la pregunta esta que vos me formulas, te da como una posibilidad de tener presencia, de presencia en el sentido de que una institución tiene que tener a alguien que reciba. Cuando yo veía por los pasillos, acá, cuando nos mudábamos, yo era como el ceremonial, era como que iba y decía, ¿vos quién sos? Porque en mi historia siempre fue así. Tenía la gente y decía, y un ambiente, y decía, ¿vos qué hacés? Ah, porque en algún momento nos podemos cruzar. Bueno, eso es algo. Entonces, yo lo veía Alejandro, lo veía todo lo que venía a concursar, o Gabriel Ganado, y le decía, te voy a presentar, este es el rector. Y bueno, también, Gustavo, si estás por ahí, me hiciste acordar a que cuando vos fuiste rector, yo llegaba a siete y media de la mañana acá y vos estabas en el escritorio ahí firme. Y yo venía así, porque a la mañana, algunos dicen que mejor no estar cerca mío, porque tengo mucho más energía que la que tengo. En algún congreso estuve en un baño, compartiendo así, en una habitación, en un baño muy grande, y yo me levantaba y empezaba a pasar el secador. Y algunos me decían, pero, ¿quién es la que molicó? Pues tenemos que estar a tal hora desayunando. Y yo ya estaba pasando, me había bañado, limpiaba el baño. Bueno, soy así, que voy a ser el rey de mi vieja, creo. Mi viejita era así. Es chiquitita, pero divina. Era en ese sentido. De que siempre tenía más para hacer, más para brindar. Y en realidad creo que eso fue... Lo que hizo contactar. Claro, pero además, en relación a Gustavo, pobre Gustavo, yo llego a la mañana y le pasaba el par de todo lo que pasaba en la Ciudad de Buenos Aires, o de lo que me había pasado, de la situación, o de... Bueno, y Gustavo estaba ahí como... como escuchando, en un informativo, yo no lo sé. Y si no pasaba, le daba un beso a Verónica que estaba delante. Y después, otra de las cosas que hacía era vincularme con la información general, eran como los que estaban del otro lado. Y en realidad fue una práctica de todos los días, salvo, falté como dos meses, cuando estuve con problemas de columna mal, que no podía viajar. Pero realmente fue maravilloso, porque el trabajo era así, le saludaba Margarita. Bueno, eso, no sé, ¿qué querés que te diga? Eso en el instituto, pero me decía que también continuaban juntándose, reuniéndose fuera del instituto, a las notas. Ah, bueno, las grandes jodas nuestras. Creo que eso hizo, como dice Javier Castillo, esta amistad. Creo que la amistad se consolidó, como todos veníamos de diferentes lados, no teníamos casa. Teníamos casa para ir a dormir, porque es verdad que la durábamos 10 horas. Eran de la mañana, yo me escapaba un ratito al mediodía, cuando nos perseguían con los horarios de una época absurda. Yo me iba a descansar una hora, descansaba, porque necesitaba mi cuerpo, que se estuviera... porque si no yo seguía. Y después nos íbamos a las 10 de la noche. Y tenemos bodegones de acá conocidos, que al principio nos veían llegar, al principio no hacían nada, pero cuando nos conocían ya, ¿te acordás Castillo? Iban a buscar el divino Carcazone, al boleche de la esquina, al kiosco, porque se había acabado, porque sabía que de ahí éramos la logia nosotros, porque ahí armamos el maravilloso coloquio de arte, con una convocatoria, pero muy numerosa, donde fue en esta ciudad una discusión y un poner sobre la mesa con participaciones de Guzmán, de la Universidad de San Luis, con otros, ahora no me acuerdo los nombres, pero que vinieron, había venido en ese momento este trozo, pero también... Muy bien. Bueno, te queremos agradecer muchísimo haber estado aquí presente, invitamos al profesor Gustavo Basalo, también al equipo directivo del Instituto de Formación Docente, a la directora Academia Marisol Iturrande, a la rectora Sandra Zavala y al director de extensión, licenciado Caracosta, porque te van a hacer entrega de un presente en agradecimiento de estar aquí esta noche. Bueno, y recordando que vos hiciste una vez acá en el instituto, es una caricatura de ellos, que si no la ves, ya salimos. Gracias. Bueno, muchas gracias, no sé si alguien quiere realizar alguna pregunta o si no, ya vamos por finalizado este entrevista. Bueno, muchas gracias, Raquel. La despedimos con este fuerte aplauso ex docente de esta institución desde el año 2000 hasta el año 2008. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Gracias. Hoy solo quedan recuerdos de este año. Gracias.